¡Maravilloso! ¡Victorioso! ¡Odiciente! ¡Odicotente! ¡Maravilloso! ¡Quién como tú, Jesús! ¡Dime quién vive! ¡Risto Fiel! ¡Dime quién reina! ¡Risto la feina! ¡Dime quién salva! ¡Risto salva! ¡Risto Fiel! ¡Majestoso Dios! ¡Odiciente! ¡Y poderoso Jesús! ¡Mira fuerte! ¡Majestoso Señor! ¡Y toda mi gratitud! ¡Es para siempre! ¡Y poderoso Señor! ¡Majestoso Señor! ¡Y toda mi gratitud! ¡Es para mí! ¡Si a tu ser que me lavaré! ¡Un abrazo! ¡Chao! ¡Chao! ¿Quieres pasar enfrente de tu casa, cara? ¿Querías zojar una piedra ahí o ahí? Pero este cuate No, es que el de mandarina O sea, la idea de la... O sea, yo he dicho no ¿Qué nombre vamos a poner en esto? ¿Qué nombre vamos a poner en esto? Ah, hemos pensado... Y me he recordado ustedes pues Los hermanos son mandarinas de mandarina para mandarinas De ahí quedó así, mandarina tequi quedó Ahí el nombre de la empresa quedó en eso, la cuenta bancaria de la empresa también quedó como eso Ahí quedó... Y cuando hacen pix se siguen pues, manden pix... ¿Está bien esto? Sí... ¡Mandarina! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Todos se siguen, cara! ¡Ja, ja! Cuando me van a hacer el pix en el nombre de mandarina... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Sí, es que no lo has hecho nomás... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni un cafecito, chango! ¡Nada, cuate! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo he apretado queriendo orinarme, chango ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Buenos días, pastor, aquí disfrutando el feriado desde el jueves Y el miércoles se trabaja atentamente, pata maita Antes al que habló de aquel que transforma vidas hoy Eh... Saludos a los... toro teños Ya atentamente DJ Pumita para Cristo Si tengo mi hijo lindo El único perfecto en este mundo Yo he de pagar Pobre de las mujeres que se acerquen de mi hijo En su cabeza deberías orinar Si en tu mañana no estaré Y porque ahí está tu libertad La existencia y la corrupción Van tomados de la mano hoy Y el que tiene más siempre es mejor Y el que impone reglas Nadie sabe lo que quiere hoy Todos buscan un milagro que Les devuelva la felicidad Pero nadie tiene que el mayor milagro Es el que murió por ti Puedes hoy vivir Decisión debes tomar Ya, 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 ya Paz, es que tienes que entender Que en Bolivia La mayoría de los pesos De la casa La mayoría de los casos Está afuerita Afuerita están, dice Por ahí está su casa Solo que no te diste cuenta, dice Ay, no Me hacen seguir changos Es verdad, pastor Mi papá era bien machista Ahora todos mis hermanos Hombres son pisados Los hijos pagan Ya me imagino Cómo va a pagar su hijo De la hermana Giovanna Pobrecito Me da pena de ese chango Cuando crezca Bueno, estamos en sintonía Señores y señores Vamos aumentando el volumen Del celular ¿Cuándo con pisar el palito, pastor? Con este comentario ¿Cuál comentario? Ya, vamos aumentando ese volumen A todo vapor Señores y señores Estamos en compartillazo Hoy día ¿Puedes dar una mega compartillada En el video? Por favor Dale un compartillazo Dale un compartillazo En el video Por favor Aumentar ese volumen Del celular Meninas Meninos Por favor Vamos aumentando ese volumen A todo vapor Paz Tú dijiste En los diez mandamientos No mentirás al prójimo ¿Qué tal Paz? Buen día Aquí desde el teleférico Amarillo La Paz Instantis Quispe Huachaya Un abrazo Ya Estamos en conexión Vamos aumentando Este volumen Del celular A todo vapor Vamos aquí Dando una compartillada En el video Mega me gusta Apurado estoy Me has dicho Pero chango Además Más como sargento Estabas bien apurado Y yo Nada ¿Cómo pues? Yo no estaba apurado A veces estoy A veces no estoy Tienes que ganarlo Pues el me gusta Dice Paz Estoy con auriculares Voy a aumentar el volumen Me quedaré sorda Un nuevo comienzo Querida Yo no sé de qué estás declamando Porque Las mujeres ya nacieron sordas Porque nunca escuchan Bueno estamos en sintonía Bueno estamos en sintonía señores Vamos aumentando Ese volumen del celular A todo vapor Yo creo que si pagamos Los hijos Nos contaste que tu papá Sabía karate De cinta negra Pero ti no podemos decir lo mismo ¿No ves? Tranquilízate Menina Ya Bueno estamos en conexión Papitos fofinhos De mi alma Vamos aumentando El volumen del celular A todo vapor Señores y señoras Buenos días Desde Vila Aní Trabajando a full Lobito Un abrazo Lobiño ¿Cómo estás? Un abrazo de oso Vamos a no me da Compartillazo en el video Mega me gusta Pastor buenos días Aquí desde Comanche La Paz Bolivia Un abrazo Vamos a aumentar Ese volumen del celular Señores y señoras Estamos en conexión Con ustedes papitos Vamos a no me da Compartillazo Un mega me gusta En el video A todo vapor El día de hoy Tenemos historia Vamos aquí Hola Pastor nena Llegué Saludos a la oficina Alfa y Omega Orellana Oye Orellana ¿Por qué te has escapado El día sábado Chango? Ni te has dicho Buenas tardes Como estás Muy nada Coate Como una menina Te has escapado Chango Yo queriendo Darte un abrazo Conocerte ¿Cómo te vas a escapar Así cuate? Puta De lo nada ¿Qué ha pasado? He dicho Caramba Ya, ya, ya Garotas Nunca vi una persona Presumir tanto Su progreso ¿Quién está Presumiendo Su progreso? Paz Ya vas a empezar Siempre provocando A las mujeres Ama tu vida Seguro no era Cinta negra Era el cordón De sus tenis ¿De qué está hablando Hermana? Ya, vámonos a la historia De aquí a poquito Ya Moisés Feliz 1 de abril De las mujeres Principalmente De algunas De esta live Edgar Callizay Hoy día Es día internacional De la mujer Día de la mentira Aquí me dicen Que todas las mujeres Mueren Yo digo La mienten Todas las mujeres Mueren Ahí es el fuego Ahí es el fuego Ya, cuatecitos Meninas de mi corazón Fofinhas de mi corazón Vamos aumentando Ese volumen Del celular A todo vapor Ya, vamos aumentando Ya nos vamos a ir A la historia De aquí a poquitito Ya puede ser Ya nos vamos a ir A la historia Vamos a ver aquí Wilfredo Urgetiate Saludos Pastor El llegado Magali Angi Llegué Buenos días Pastor Moisés Buenos días Dolice Montano Urusco Buenos días Bendiciones Paz Has pecado por mentir ¿Por qué por mentir? Yo no he mentido nada ¿En qué les he mentido? Yo no les miento a ustedes Chango Pucha Yo no sé por qué Tanto son así hoy Pastor Estás pensando En el futuro de mi hijo Siendo que un bebito Detiene cuatro meses No entres en suposiciones Por favor Menos Ya viste el sol Así es mi hijo Grande Y con futuro brillante Así que menos Por favor Pero vos también Estás presumiendo El futuro Diciendo Mi hijo Es futuro No Es un futuro Brillante Estás diciendo Igual es lo mismo Bueno depende ¿No? Porque para mí Digamos El profesor De la De la De la serie Casa de papel Para mí Él es una persona Brillante Y grande Pero Es ladrón Paz En la historia De YouTube Mientes ¿Cuál le mentió cara? Cristian Tengo todo el derecho ¿Cómo así puedo pensar? Todos podemos pensar ¿Cómo que no? Julio César Vargas Dice Paz ¿Tienes el celular Infiniti 40 Pro? No cuate No tengo porcarías Ya Pero No sé ¿Qué tal ese celular? Me han dicho Que es bueno el Infiniti Pero no hay Cara No sé De dónde traen En Bolívar Moisés ¿Viste el último episodio De The Walking Dead? Cara No he visto Ni el primero Quería tanto ver Yo no sé Donde está dando ¿Me imprestas tu cuenta? Quería ver Cuate En serio ¿Será Que me puedes ayudar Con eso o no? Y allá Vamos aumentando El volumen del celular A todo vapor Señores y señoras Día de la mentira Las mujeres no mentimos Nosotras Les decimos La verdad Y de frente Solo que ustedes Los hombres No nos creen No nos ven capaz De todo Esos son sus problemas De ustedes Hombres Por ser bien sonsos ¿Qué ha pasado hermana? ¿Qué ha pasado? ¿Te has levantado Con 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 tu piecito izquierdo Hermana? Con Con ese Con ese Piecito De Este ¿Qué ha pasado? Cada Paz ¿Cada qué siglo Te haces tu corte De pelo? Pastor ¿Usted nunca Mintió? ¿Nunca? No pues ya mentí Oye que ya mentí Cuando yo tenía 10 años 12 años Muy chompitas de Evo Gracias Esos cuates Y Solita Se gole Es hermana No pasa Las hermanas Así siempre Son bien problemáticas ¿No? Pastor Moisés Saludos a Godzilla Y Kongi Que les vieron Por las playas De Zio Hoy día Hoy día es día De aquel varón Que dice Me estoy separando Solo vivimos En la misma casa Mi mujer me trata mal Y la otra le cree Beto Puzari Buen día Pastor Buen día Fichada Buen día Haters Hola bendiciones Pastor Aquí Paz De abril Ya es lunes Vamos ver acá Vamos ver acá Este Moe ¿Tienes Samsung A23? No tengo No trabajo Con Samsung Y bueno Estamos en sintonía Señores Vamos aumentando Este volumen Del celular A todo vapor Estamos conectados Aquí Vamos aumentando Este volumen Paz ¿Tienes Motorola? No Vamos aumentando A todo vapor Señores y señoras Estamos conectados En la live En esta preciosa mañana Buenos días Señores y señores ¿Está bom? Pastor Moico Saludos Llegué A todo vapor Desde Luribay Pastor Saludos Bueno Vamos aquí Este Ya nos vamos A la historia Ya son 10 y 50 Bueno Chao Pastor Me voy No lees mis mensajes Gracias a Dios Andá hermano Andá 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 Cociná Vas a cocinar bien Hoy Hoy Vas a cocinar saludable Pues Cuidaste Estás envenenando A tu marido Oye Afiladita Estás No Sigues ahí Mañana No volverás No vas a despertar Saludos aquí Desde la frontera De Perú De Zaguadero Bolivia Código Código Fer Perca Quispe Hola Que tal Papacho Buenos días Miriam Gladistoses Bendiciones Huawei Aquí desde Bolivia Un saludo a la oficina Alfa y Omega Zudi Paucara Bendiciones Pastor Todo bien Todo bien Zudicita Vamos a aumentar Ese volumen Del celular Señoritas Déjame tomar Mi café Antes que comencemos La historia ¿Tá? Oye Cuates Este ¿Qué les iba a decir? Pastor Me bloquearon Mi otra cuenta Como que No mientes Si vendes Celular ¿Qué dices? Es nuevo Yo te vendo Lo que zobe En Coimbra Dices ¿Cómo voy a vender Zobado? ¿Qué pasa chavo? Saludos desde mi máquina Norma Mamani ¿Cómo estás Norma? ¿Todo bien? Un abrazo de oso ¿Ok? Pastor Quiero mi celular Mandame un mensajito Al número 9 9-4-3-5-1-3-6-20 Haga su pedido De celular Aquí está 9-4-3-5-1-3-6-20 Puede ser tu pedido Nosotros estamos ahí Siempre ofreciéndote Lo mejor de lo mejor En los celulares Haga su pedido Compre con nosotros Estamos ahí siempre Ofreciendo celulares ¿Está bien? Pastor Saludos aquí desde Saludos Cristian C Buenos días Hola buenos días Germancita Paqui Da dicho que si Tomó y necesito Paz No era que te Sanes Paz Estás más calladita ¿Cómo le vas a decir así? Vos no te pareces a Dios ¿Cómo se va a parecer a Dios Semejante cuerno? ¿Cómo se va a parecer a Dios Teniendo semejante cuerno? ¿Cómo se va a parecer a Dios? Pues acaso Dios Tiene cola Te anuncios pasan Ay no ¿Cómo se va a parecer Con Dios Semejante cara Pirú Ay caro ¿Qué has pasado no? ¿Cómo te vas a parecer Con Dios Semejante cuernos Ya 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 Este Pastor Yo creo que si hacemos Un concurso De mentirosos El pastor Ganará por mentiroso Alaín Alaquito Tintín Pastor Alguien hoy día No va a almorzar Porque está enojado Dice Yo seré en la paz ¿Tú siervo? No me parece Coyecto Alzar el nombre De Dios En vano Pero el cuate Alzado Él me ha dicho Que yo no me parezco Hola pastor Edna Buen día Haremos negocio Yo vendo un celular En Argentina ¿Qué dices padre? La verdad Ya tengo a alguien Que va a vender allá Hermano Pero Estamos coordinando Todavía ya Este ¿Qué dice aquí? Se han pasado Con el cuate Oye muy Vos te pasas ¿Cómo vas a humillar así? No tienes que ser así ¿Cómo vas a llamar? Esito de humillar ¿Qué dices? Este Ya vamos aumentando Ese volumen a todo vapor Señoras y señoras Buenos días Buen día Hoy día será Segunda parte De la historinha Giovanna Rodríguez Si Paz Tú vendes usados Seguro tiene virus No Los usados que vendo Son de la línea iPhone Compro celulares usados Del iPhone también Quien quiere vender Desde que tengas un Cecibo O nota No importa Cualquier de los dos Yo puedo comprar tu celular Y estas semanas Estamos comprando Estos celulares Entonces Hacemos una revisión En tu celular Hacemos un parecer En tu celular Y te proponemos Un precio Entiendes Ahí depende Si quieres agarrar O no Pastor Las palabras Tienen poder Ten cuidado Paz ¿Cuál palabra Pues Pablo? ¿Cuál? Bueno Buen día Hoy día Sería la segunda parte De la historia Entonces Si Hoy será El cuate Ya debe estar Frente al espejo Tratando de ver Sus cuernos Calmate Chango Pastor ¿Me lo puedes vender Mi teléfono Y te compro otro ¿Tabón? Te lo compro Tu teléfono ¿Ya? Pero Tiene que ser iPhone Xiaomi Todavía Estamos viendo Porque Necesitamos Es que la verdad Para comprar el Xiaomi Necesitamos hacer una Hay que tener Alguien especializado Que confirme Que el celular No fue abierto Que el celular No fue En el iPhone Conseguimos ver Si fue Abierto Y si fue Este Tenemos Un especialista Que evalúa eso En el Xiaomi No tenemos A no ser la asistencia De la propia Xiaomi Pero la asistencia De la Xiaomi Solo recibe celulares Que están con fallas No te va a dar No le vas a dar Vemelo esto Ahí te lo devuelve No No hace eso ¿Entiendes? Estamos viendo eso ¿Ya? De ahí con el tiempo Se va a poder hacer eso Decibir tu Xiaomi Y Decibirlo como parte Del pago Digamos Se va a poder hacer Por en cuanto Esto no ¿Cómo pues Va a ser Ecito humillar Para el pastor? Eso no es humillar ¿No ven como se llama Su propia empresa Mandarina? ¿Cómo así? No he entendido Yo soy el que voy a vender Celular en Argentina Gracias por confiar En mi pastor Código Verperca Quispe Ya ya Vamos aumentando Vámonos a la historia Me voy para mí La chulita es la cabeza Hugo Álvarez Si ella es la cabeza No es la cabeza Dejó de ser cabeza Será doble cabeza A vos ¿Qué te importa? ¿En qué te afecta eso A vos, chango? ¿Qué te estás mirando Eso vos? ¿Qué te estás preocupando Cuáte? ¿Me vas a pagar? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a cambiar Mi pañal? ¿Me vas a limpiar Mi moco? ¿En qué te afecta? No estoy bromeando Cuáte ya Un abrazo A veces es muy serio Hablo Parece que estoy hablando Bien en serio No es cuate Ya no se lo van a creer Cuates Cuando yo hablo así Yo hablo jugando Yo no quiero amarte Ya me cansé Ya me cansé Porque Y después voy a seguir Haciendo live Ustedes siguen No más Les gusta Parece Les gusta a ustedes eso Ese 22 Ultra Buenos días Buenos días Muchas energías positivas Para todos Éxito es humillar Gente Entiendan Cuando el pastor Les insulta Les humilla Es que es único lugar Donde puede gritar Donde puede mandar Porque en su casa No tiene voz No tiene voto Si no es su esposa Es su madre ¿Quién lo masacra? ¿Cómo así me masacran? Nada que ver ¿Cómo me masacran? A mí ¿Qué pasa? Buenos días papá José ¿Cómo estás? ¿Pasaste tu feriado? ¿Comiste lingüiza? Un abrazo Rubén de Liniers Pastor Eso es indirecta Para el gusano De lentes ¿No ves? ¿Por qué no vendes Cursillo más? No es para él Es para la gente ¿Verdad no más? A la gente Le gusta hacer pics No yo voy a hacer eso Porque ustedes no dicen nada Porque ustedes no dicen nada Normal no mas siguen Yo digo eso porque Nosotros hacemos Tratamos de cumplir todo Y nos masacran Nos humillan Hablan mal de nosotros Otros hacen Nos sortean Y no dicen nada A mí no más Tranquilo está ¿Cuándo hacer de nuevo Para que tengamos otro pix Yo sinceramente No entiendo Pensé que éramos demasiado maduros Para ser indirectas No como otros ¿Cómo así? No entendí No, no entendí De verdad Sinceramente No entendí Giovanna De verdad No entendí ¿Cómo así? O sea ¿Estás diciendo Que el inmaduro Hace indirectas O como sería? O ¿Cómo es? No entendí ¿Puedes cumplir todo? Dice Yo cumplo todo Paz Le tienes envidia Al Chichi Tu plata Mi plata Si me engañas Por mi bien Chichi 50k Bloqueame Si no te sirvo ¿Cómo le vas a tener Envidia Chango? ¿Cómo fue? Solo estoy bromeando Calmate Solo una broma Y no era para el Chichi Es para los Los cuates Que hablan mal de mí Me dicen Que vos Que estás Zifate No sé qué Pero pastor Tanto te alabas Del Chichi Con cafecito Les recibiste Este alumno Quería igual Que vos Zifas Pero no Dios Yo no me alabo Del Chichi Paren ya Cuates Yo no estoy Diciendo De Chichi Estoy diciendo De las personas Porque a mí Aquí vienen Grabe Hablan mal De mí Porque hago Zifa Entregamos Los casos Y hablan mal No Entregan Los casos Y no Dicen nada Onde están Están esas personas Que hablan mal No hablan nada No veo Cara Parece que La bronca Es contra mí No más Chango De la muerte Y no La razón Paz Echale más ganas Si no me voy Por favor Hermana Andate Andate de una vez Ya pasó tu hora Hermana Andate donde tu tío Cururu Pastor Si vendo mi iPhone 11 Da para comprar De entrada Un iPhone 15 Pro Te damos un precio En tu iPhone Y puedes darlo Como entrada Para un iPhone Seguro ni la cholita Debe cumplir Muy Buenas noches Muy mi xirica Vos ni a tu mujer Le cumples Mejor llamaremos Al Beto Puzari El que se encargue No Ni Evo era tan mentiroso Como el pastor Yo cumplo Yo cumplo Hasta Evo decía eso Mira No pero yo cumplo La historia Ya vámonos a la historia A la una A las dos A las tres Dice González Gloria Un abrazo Buenos días Paso Saludos aquí Hago el esfuerzo Para escuchar Desde la UPA Un abrazo ¿Por qué desde la UPA? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estás hermana Holguita? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Cholitito de Quinta Boconcito de la live Aunque me haces Zenegar La live me mata Decisa José Joselito Quino Aquí presente La bronca Es contra Los fichitas Delicados Como el soy Un abrazo De oso Contigo Pastor Un abrazo Nina Vámonos a la historia Concepción Pastor Usted siempre dice Que es de la iglesia No de usted Así que la iglesia Cumple No usted Bien Bien La iglesia Cumple Pastor Tienes que entender La gente aplaude A quien hace mal Y masacra A quien hace bien Ejemplo Jesús Jesús le crucificaron Y le soltaron A bas A bas En ese caso El chichi Sería A bas A bas ¿Eso has querido decir? ¿Qué pasa caras? ¿Qué pasa caras? Bueno estamos en sintonía Señores y señoras Bienvenidos papitos Fofinos de mi corazón Vamos aumentando El volumen del celular A todos los que están conectados Papachos Son las 11 de la mañana Con 7 minutos Gracias a Don Beto Pusari Las personas se dieron cuenta Que era una estafa del auto ¿Por qué gracias a Beto? Explícame Ese chismecito No estoy sabiendo ¿Qué ha pasado? Ya es hora muy de la historia Falta Bueno, bueno, bueno Vámonos a la historia Dentro de algunos minutitos Ok Vámonos a la historia Son las 11 de la mañana Con 7 minutitos Gracias a todos Que están conectados Con nosotros Mandando sus mensajitos Participando en esta preciosa mañana Muy buenos días Vamos aumentando Ese volumen del celular Dando un mega me gusta Dando un mega compartilhazo En el video Vámonos a la historia Vámonos a la historia Pastor, disculpa Eres más chismoso Que una mujer No te pases No es chismoso No me gusta decir que soy más chismoso Que una mujer El Beto Puzari Es el mismo Satanás Juan Carlos Cupana Tose Bueno, no sé ¿Cómo hablar así del Betito? ¿Qué pasa, señores? Ya, este Vámonos a la historia Falta dos minutitos Ya nos vamos a la historia Hoy día Quiero invitarte a que des un compartidazo En el video Que des un mega me gusta Dale un mega like En el video Dale un mega compartidazo En el video Zey, papito Fofino de mi alma Y a darle un compartidazo especial El día de hoy ¿Ok? Aumentarle el volumen a todo vapor Estamos en conexión hoy día Son las 10 de la mañana Eh Con No, las 11 de la mañana Eh Por las calles 11 de la mañana Ya es hoy día 11 de la mañana Con 10 minutitos Ya vamos allá No te escondas Aquí está la solución Estamos en conexión Señores y señores Bon dia Papitos de mi alma Bon dia Papitos de mi corazón Estamos en sintonía En esta preciosa mañana Vamos aquí Mentirosas Muchas gracias Mujeres mentirosas Problemáticas Mujeres llenas de problemas Un abrazo de Dios a todos los que están en sintonía Ya vamos a comenzar la historinha el día de hoy Estamos en conexión en esta preciosa mañana Señoras Garotas folgadas Que quieren hacerse zomper hoy día Vámonos aquí Este Solo déjame ver En qué parte de la historia hemos parado Y mientras tanto Se los dedico Una canción Aquí Esta canción Cara Es de un grupo Que me gustaba Harto Cara Se llamaba Tarpui Cade Tarpui No sé si ya escucharon Hablar de ellos Era un grupo Que tocaba aquí en Brasil Lindas Era un grupo Era un grupo cristiano ¿No? Tocaban lindas canciones aquí Vinieron algunas veces aquí Fue muy bonito mismo Sus canciones Me gustaban mucho Las canciones de ellos Vamos aquí Te lo voy a colocar Una de las canciones de ellos Espero que no sea Con derecho de autor Y ya vamos ahí Vamos a ver la canción de Tarpui Vamos a ver aquí ¡Gracias! 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 Y entonces cuando comienzo allí ¿eh? Cuando comienzo allí a ver hay un número disponible y yo clico en ese número y comienzo a hacer la llamada Comienzo a hacer la llamada Comienzo a timbrear el teléfono Aló Era la voz de Enzi Era la voz de Enzi Hola Hola, sí, ¿con quién hablo? ¿Cómo que con quién hablo? No me reconoces, desgraciado No me reconoces Adriana Adriana, eres vos Sí, Enzi, soy yo Yo vi, yo escuché el semblante de él No pienses mal de mí Yo me he tenido que ir porque, sabes, hemos tenido problemas Mi papá comenzó a inventar un monte de cosas Yo iba a ser toda la verdad Yo he conseguido tu número Viendo tu perfil Y no te llamas Enzi Hay otro nombre que está en tu perfil ¿Cuál es tu nombre de verdad? ¿Cuál es tu nombre de verdad? Dime ¿Cuál es tu nombre de verdad? Por favor ¿Será que nos podemos encontrar? ¿Será que nos podemos encontrar? ¿Estás en Bolivia? ¿O estás aquí? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estoy aquí Solo estoy lejos Yo te puedo explicar Yo te puedo decir toda la verdad, Adriana ¿Será que nos podemos encontrar? Yo le colgué la llamada Yo le colgué Yo me iba a casar ¿Cómo voy a hablar con un hombre Que ya había tenido familia Me embarazó Desapareció Desapareció Y ahora que yo encontré Una persona buena Que es el Wilson ¿Cómo yo Voy a hacer eso con Wilson? No, yo no podía hacer eso Me quedé pensativa Me quedé muy pensativa ¿Y ahora? Wilson notó que yo no estaba bien Eh, Adriana ¿Estás bien? Te noto muy zara Estas semanas, amor ¿Está pasando algo contigo? Eh, no, Wilson Este Yo estoy bien No te preocupes Estoy tranquila Solo que La verdad es que Enzi No salía de mi cabeza Todo el tiempo Yo me quedaba pensando En aquel hombre Eh, sabes Eh, te pudiera decir algo Claro Eh, nada Dejalo Mejor no te diré nada Pero dime ¿Qué está pasando? ¿Aconteció alguna cosa? No aconteció nada Solo quería que Eh No es nada, ya No te preocupes Yo voy a estar bien Yo voy a estar tranquilita Ya Yo no Quiero que te preocupes Con nada Aquel hombre No salía de mi cabeza Sabes Yo sé que él me ha dañado Que me ha hecho tantos problemas Eh, que él me ha Sabes Engañado Solo que A veces nosotras Las mujeres Somos muy tontas A veces las mujeres Y digo La mayoría de nosotras Somos muy Eh, inmaduras Somos tan maduras Para tantas cosas Pero para los hombres Nosotros acabamos siendo Tan tontas Por creerles Cualquier cosa Que nos dicen Enzi me llamaba Todos los días Enzi me mandaba mensaje Todos los días Por favor ¿Será que puedes aceptar Mis llamados a Tito? Va a ser cinco minutos Por favor ¿Qué quieres? Tú me has buscado Tú me has llamado Y tú has hablado Todo lo que querías Me toca hablar también Adriana Nos encontremos Hablemos un ratito Por favor Esto va a ser cinco minutos Me has dejado Con un hijo Te has desaparecido Y yo me voy a casar ¿En serio? Sí Encontré a alguien Que me ama Que me quiere Que me despeta Y que jamás Me abandonaría Yo lo siento Adriana Yo te juro Que lo siento Mas ¿Será que puedo Ver a mi bebé? ¿Será que te puedo Ver a vos? Solo verte No pasa nada Por favor Por favor Yo Tengo un lugar Acá Donde Alquilado Y tal vez Podrías quedarte Un ratito Podrías venir Y yo te puedo Recoger Si me permites Adriana ¿Sabes? Yo Yo que Yo que Yo he tenido Que irme Porque He tenido Muchos problemas En mi vida ¿Sabes? He tenido ¿Sabes? Y además Es mi derecho Ver a mi hijo Por favor Adriana Déjame ver A mi hija Por favor Aquella noche Yo no he conseguido Dormir Me quedaba Pensando En todo lo que Pasó entre Él y yo ¿Sabes? Cuando no consigues Olvidar Todo lo que Ha pasado Me recordaba Las cosas Que aconteció Como aconteció Y me quedaba Pensando ¿Será que voy? Él me está insistiendo Parece que Bueno No va a pasar nada Yo también Solo iría Para conversar Y nada más Y él insistía Diciendo Por favor Este Ya pues Te juego Por favor Va a ser un ratito Nomás Te juro Por favor Será que puede ser Por favor Me he insistido Tanto Más tanto Entonces yo Decidí Tomar una decisión Dios mío ¿Qué me está pasando? Estoy loca Hola Hola Enzi Ah sí Dime ¿Dónde nos podemos Encontrar? Yo He decidido Que Yo 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 voy a venir ¿En serio Vas a poder venir? Sí Pero dime De una vez Donde Porque Yo Yo tengo Muchas cosas Que hacer Entonces ¿Será que me puedes Decir dónde? Por favor Ya Este Te voy a recoger ¿Cómo es ese puesto De gasolina? Me comenzó a indicar Un lugar Me comenzó a indicar Un lugar Yo voy a pasar De caso Y vos te entras Ya En tal lugar Te voy a recoger No te preocupes Y bueno Fue lo que aconteció Él vino Y él me estaba Esperando allí En aquella esquinita En un puesto De gasolina Yo entré En el caso Las ventanas De su caso Eran oscuras Segundo Él no era Su caso Era el caso De su patrón De su jefe Que era Una persona Que era comerciante Y él era como Un motorista Algo así Bueno Este Ahora Podemos ir A mi cuarto A tu cuarto Sí Sí Un ratito Yo estaba Con mi bebé Y fuimos Y fuimos allá A su cuarto De él Él miró Al bebé Y comenzó A besarlo Y comenzó A lagrimear Comenzó A llorar ¿Sabes? Perdóname Yo he sido Un tonto Yo no fui Un buen padre Yo no he sido Yo no he sido Un buen padre Me perdona Por favor Perdóname Mi vida Y yo voy a cambiar Comenzó A llorar ¿Sabes? Como la mayoría De los hombres Llora Cuando quiere fingir Que está Arrepentido Fue entonces Que él Me ha dicho A mí Este Eh Mira Yo sé Que vos No me crees Más Más Yo quiero Decirte algo Si tú Me permites Yo estoy Dispuesto A recomenzar Todo Por nuestra Familia Estás Estás Loco Yo me voy A casar Yo 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 lo amo A Wilson Y Si le Amaras A Wilson No estarías Aquí Ahorita Tú has Venido Aquí Porque no Lo amas A él Yo sé Debo Espera Un Dato Para con Eso Para con Eso En sí Este Y Entonces Ella se Hace Él se Acerca De mí ¿Qué vas A hacer Lo que Tenía Que Hacer Antes Y En Allí En Si Me Da Un Beso Estás Loco Para Con Eso En Para Con Eso En Si Te Amo Yo vi Que tienes Fotos Con Una Mujer Yo vi Que tienes Tu pareja Enzi No Te Hagas No Yo No Tengo Yo No Tengo A Nadie Y Esa Mujer En Tus Fotos Quien Es 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 Mi Ex Yo Coloco Las Fotos De Mi Ex Ahí Para Que Ninguna Mujer Me Moleste Es Que Sabes Las Mujeres Hoy En Día Te Miran No Ve Y Ya Nomás Te Quieren Molestar Así Son Las Mujeres Hoy En Día Más Que Todas Esas Tik Tokeras Así Son Ya Nomás Están Queriendo Molestar Ya Se Están Ofreciendo Como Ganado Por Eso Yo Pongo Las Fotos Con Mi Ex Para Que Ninguna Mujer Me Esté Molestando Entonces Y Esos Niños No No Son Mis Hijos Además Ya Me Separé De Ella Ella Una Época Fue Mi Mujer Si Mas Ya Me Separé Y Esos Hijos No No Eran Mis Hijos Era Madre Soltera Es Hijos De Ella Era Pues No Era Mío En Si No Me Estás Mintiendo No ¿Cómo Te Voy A Mentir Los Hombres No Mentimos Los Hombres Somos Sinceros Cuando Queremos La Verdad Nosotros Damos La Verdad No Hay Medio Término Con Nosotros Nosotros Somos Hombres Y Yo Soy Hombre De Verdad Yo No Soy Mentiroso Ya Yo No Soy Mentiroso Así Que No No Me Estés Diciendo Esas Cosas Ya No Me Estés Diciendo Esas Cosas Ok Bueno Fue lo que Él me ha Dicho Él me ha Dicho Eso Que Pensar Que Pensar Esas Cosas No Salían De Mi Cabeza Esas Cosas No Salían De Mi Cabeza Será Que Él Me Está Mintiendo Me Me A La Casa Mi Novio Wilson Me Miró Y Me Ha Dicho Hay Algo Contigo No Estás Bien Parece Parece Que Estás Zara Está Pasando Algo Contigo Que Tienes No Tengo Nada Te Noto Muy Pensativa Te Noto Distante Dime La Verdad Que Está Pasando Contigo No Es Nada Amor Yo Estoy Bien Ya Yo Estoy Bien Eh No Me Molestes Ya Yo Estoy Tranquila Por favor Eh Todo Bien Mas Disculpame Mas No Pareces Normal Aquello No Salía De Mi Cabeza Aquel Beso Si Hubiese Permitido Enzi Hubiese Querido Algo Mas Mas Yo No De Pero Aquello No Salía De Mi Mente Aquel Momento Aquel Abrazo Aquel Beso Que Hago Me Senté Con Mis Papás Papi Mami Aprazo Gracias. 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 Quiero pensar. ¿Quieres pensar? Estás con crisis prenuptiales. Eso es normal. La gente tiene dudas cuando se va a casar, cuando se va a juntar, ¿sabes? La gente tiene dudas. Es normal. Todas las mujeres pasan por eso. Todas las mujeres viven eso, ¿sabes? Todas. Todas las mujeres. Toda mujer dice eso. Quiero un tiempo. Quiero pensar mejor. Toda mujer es así. Ya. Entonces, este... Para con eso. Porque eso es cosa de tu cabeza. De aquí a poquito vas a estar mejor. No. No. No es eso. Yo solo quiero pensar mismo. Hay otra persona. No hay nadie. Estás con otra persona. No estoy. Dime la verdad. No estoy con nadie. Estás hablando en serio. Sí. No estoy con nadie. Solo quería pensar un poco antes de tomar esta decisión tan importante de mi vida. Nada más. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Yo sé que estoy esada. Yo sé que estoy mal. Solo que sabes cuando te da una locura por un hombre. Cuando pierdes la cabeza por alguien. Fue lo que pasó conmigo. Yo perdí la cabeza por Enzi. Enzi me manda mensaje. Hola. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Yo entraba en su Face. Yo miraba los mensajes, videos, fotos. Enzi. Sigues postando fotos con tu mujer parece. ¿Estás con él o no? No. Esas fotos del pasado son. Esas fotos de antes es. Ya. Esas fotos de ahí no es de ahora. Esas fotos son de años atrás. Es que a mí mucho me molestan las mujeres. Por eso pongo esas fotos para que ya no me molesten más. ¿Entiendes? Por eso pongo esas fotos para que no me hinchen más. ¿Entiendes? Yo no quiero que me estén molestando las mujeres. Por eso pongo esa foto. ¿De qué estás hablando, Enzi? ¿No me estás mintiendo? No. Yo no. Yo no te estoy mintiendo. Te estoy diciendo la verdad. Por favor, créeme. Fue entonces que Enzi me ha dicho. Ya no te cases. Nos quedemos, sabes, juntos. ¿Cómo le vas a dar a tu hijo? Otro papá que no es su papá. Él es mi hijo. Yo tengo el derecho de estar con él. Él es mi hijo. Es mi derecho estar con él. Ya. Está bien, Enzi. Y yo fui a encontrarme con Wilson. 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 No me quiero más casar. ¿Qué? Sí. Ya está todo marcado. Falta... Algunos días para el matrimonio. Civil y religioso. ¿Cómo así que no te quieres casar más? Perdóname, por favor. Por favor, te pido que me perdones. Mas no quiero más. No quiero más casarme. Quiero quedarme solita. Estás bromeando, no ve. Dime la verdad. ¿Hay alguien? No hay nadie. No hay nadie. Dime la verdad. No hay nadie, Wilson. Yo no te estoy mintiendo. Dime... La verdad. Ay, pero te estoy siendo sincera. No hay nadie te estoy diciendo. Yo no quiero mentiras. ¿Con quién estás? Yo no estoy con nadie, Wilson. ¡Caramba! Después de mucha insistencia, yo no tuve coraje de contarle a Wilson que había alguien. No tuve coraje. La verdad es que yo no le conté la verdad. Reunirme con la familia fue la cosa más triste. Todos me han ceñido. Mis papás me han tratado muy mal. ¿Qué tienes en tu cabeza? ¿Cómo que vas a terminar? Él es tu marido. Es tu marido, caramba. Va a ser tu marido, tu esposo. ¿Cómo vas a hacer eso? Él no es mi marido. Él iba a ser mi esposo. Yo no quiero casarme, papá. Yo quiero estar libre. Bueno. Fueron las cosas que han acontecido. No. Yo quedé tan decepcionada, tan frustrada, que sinceramente no sabía qué hacer. ¿Sabes? Yo no sabía qué hacer. Comencé a encontrarme con Enzi en aquel cuarto que él tenía. Y allí todo volvió a pasar. Nos besábamos. Nos besábamos. Mirábamos una película. Nos echábamos. Íbamos a comer. El único detalle es que no íbamos a comer en un lugar así muy... O sea, en algunos lugares él no quería ir. ¿Por qué, Enzi? No. Es que tengo miedo que no... Es que... No. Es que... No. Tengo miedo de que este... Es que, ¿sabes? Mis tíos están por aquí. Y mis tíos... Pucha, son bien chismosos, son pues. Y a veces... No sé. Era medio raro. Y yo ya le había dicho a Enzi. Bueno, ya que yo estoy sola, dentro de seis meses yo creo que puedo recomenzar mi vida. Y podíamos postar una foto juntos. Claro, mi amor. Claro que sí. Seis meses ya allí enamorando, volviendo con Enzi. Locos de amor. Una locura. De besos y abrazos. En la noche cuando completamos seis meses Amor, voy a postar una foto de nosotros. No, no, no postes. ¿Para qué vas a postar? ¡Guau! Estamos juntos, ¿no ve? No, no, no postes. Por favor, no postes. Es que mis tíos van a ver. Y si mis tíos van a ver, ¿sabes? Bien problemáticos son. Le van a contar a mis familiares. Me van a hacer dolor de cabeza con mi ex. Porque ellos le defienden a mi ex. Enzi, lo que me estás hablando me está asustando. Está pasando algo. Tienes que contarme algo. No, yo solo te estoy diciendo eso. Créeme, por favor. Es que yo no quiero que la gente piense que yo estoy mintiendo, ¿sabes? Porque mis tíos, ellos no quieren saber de que yo esté con alguien. ¿Me entiendes? Ellos no quieren saber. Entonces, si ellos se van a ver una foto mía contigo, van a pensar que yo estoy con alguien. Yo no quiero problemas. ¿Será que por favor me puedes entender? Por esta vez no más, mi amor. Después vamos a estar postando. Enzi no quería postar nada. Enzi no quería demostrar absolutamente nada. La preocupación única que él tenía era de que la gente no entendería lo que él estaba viendo o lo que él estaba viviendo. Bueno. Era Zaro. Yo le decía, ¿cuándo nos vamos a juntar? En breve. En breve nos vamos a juntar. ¿Estás seguro? Sí. En breve nos vamos a juntar. ¿Estás seguro? Sí. Enzi. No sé. Tengo miedo que me estés mintiendo. Yo no te estoy mintiendo, amor. Jamás te mentiría. Bueno. Enzi no quería juntarse. Yo le insistía varias veces diciendo, ¿cuándo nos vamos a juntar? ¿Cuándo vamos a estar juntos? ¿Cuándo nos vamos a hablar? Enzi. 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 Varias veces. ¿Mas sabes lo que pasaba? Él no decía absolutamente nada. Se callaba. Ya. Ya nos vamos a juntar. En las noches, noches de madrugadas. Él no me, sabes, no me respondía. Solo me respondía en la tarde, en las mañanas. Él no me respondía. Enzi. Espera, no me llames ahorita. Estoy en mi trabajo. A mi jefe no le gusta que me estén llamando a esa hora. Ya. Era zaro. Algunas veces, yo me quedaba con él, sabes, de viernes para sábado. Yo le mentía a mi papá. Yo le decía que iba a dormir donde una amiga. Y me quedaba donde Enzi. Y sabes, los jóvenes hacemos mucho eso. Mentimos así a los papás. Los papás siempre creen. Entonces, le decía, papi, voy a dormir aquí donde mi amiga. Ya. Tenemos que ver una cosita de trabajo. Y voy a dormir allá. Y cuando yo dormía allá, al día siguiente, yo me quedaba todo el día con el Enzi. Y ese día, cuando él atendía el teléfono, ¿sabes qué lo hacía? Se salía de la casa. ¿A dónde está siendo, Enzi? No voy a atender una llamada. ¿Pero por qué no atiendes aquí? No, es que... Es cuestión de trabajo, amor. Dime la verdad, Enzi. Dime la verdad. Yo creo que vos me estás mintiendo en algo. No, amor. Yo no te estoy mintiendo en nada. Ya, este... ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me estás mintiendo? ¿Hay alguien escondido ahí, Enzi? No, no. Nada que ver. Enzi, Enzi. Él no me dejaba hurgar su celular. ¿Sabes cuando el hombre se molesta? Cuando le hurga su celular. Cuando se ponen nerviosos. Cuando alza sus celulares y él comienza a mirar a cada azato, a mirar a cada instante. ¿Sabes eso? ¿No ve? Fue así. Él se ponía azaro. Él se ponía otra clase. Se ponía molesto, incómodo. No sé. ¿Qué tienes, Enzi? No, no tengo nada. Enzi, dime la verdad. ¿Qué tienes? ¿Por qué no me quieres dejar ver tu celular? ¿Por qué no quieres que yo vea tu celular? No, es que... No, no es nada. Yo no quiero que veas nada. No, no es eso. Es que tenemos que tener, pues, privacidad. A mí me gusta la privacidad. ¿Entiendes? ¿Vos me quieres controlar mucho? Enzi decía que yo le quería controlar mucho. Que estaba enferma. Enferma de amor. Que tal vez... Mira, yo creo que vos estás enferma. Porque mucho me quieres controlar. Pero la verdad es que era muy zaro ese comportamiento que Enzi tenía. Era muy zaro. Era azarísimo el comportamiento de Enzi. Yo le decía, Enzi, para. ¿Está pasando alguna cosa? Dime la verdad. No, no está pasando nada. No está aconteciendo nada. Yo estoy en paz. Yo estoy tranquilito. No te preocupes. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Fue entonces. Fue entonces. Que un día de esos. Yo no sé de cómo. Enzi comienza a llamar a mi teléfono un viernes en la tarde. Aló. Solo que quien me contesta es una mujer. Hola. Sonza. ¿Por qué le estás mensajeando a mi marido? ¿Por qué te estás chateando con mi marido? Inútil. ¿Por qué te estás chateando con mi marido? Disculpa. ¿Con quién estoy hablando? ¿Cómo que con quién estoy hablando? Yo soy su mujer de Enzi. ¿Por qué te estás chateando con mi marido? Descarada. Él tiene hijos. Él tiene hijos. Él tiene hijos. Señora, este disculpa. Yo no conseguí hablar nada. ¿Sabes? Yo me he quedado muda. No he conseguido hablar absolutamente nada. No me vas a estar haciendo eso ya. Dejale a mi marido en paz, cochina. Dejale a mi marido en paz. Zoba maridos. Zobadora de hombre casado. Ladrona. Ladrona de matrimonios. Vas a dejar a mi marido en paz. Cuidado estés mensajeando a mi marido. Si mandas otro mensaje te voy a publicar. Te estoy diciendo cochina. Me ha llamado de todo. De vaca. Y de muchas y otras cosas más. ¿Qué gallina eres? ¿Gallina eres? Sonza. Puerca. ¿Cómo te vas a meter con mi marido? Dejale a mi marido en paz. Señora, yo... Yo me quedé muda. Yo no conseguía hablar nada. Me quedé sin saber qué hablar. En aquella misma tarde he ido donde Lindsay. Fui a aquel cuarto con él. Él no estaba. Una hora después él llega. Como si nada hubiese acontecido. Hola amor. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Perdóname. Estaba sin mi celular. Sí, yo sé. ¿Qué aconteció? Tu mujer... Me ha llamado, Lindsay. ¿Cómo que tienes hijos con ella? Dice que tienes cuatro hijos con ella. ¿Cómo es eso, Lindsay? ¿Cuatro hijos con esa mujer? ¿En qué me estás mintiendo, Lindsay? No. No. Nada que ver. Para con eso. No. No. Nada que ver. ¿Cómo pues? No. 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 Es que esa mujer es loca. Esa mujer, no ve. Claro. Ella fue mi ex. Pero los hijos son de ella. Pero dice que los hijos tienen tu nombre. No. Yo he dado mi nombre. Sí. He dado mi nombre, pero no son mis hijos. Podemos hacer testes de DNA o ADN, que se yo, para que compruebes que no son mis hijos. Yo solo he dado mi nombre, no ve, para que estos niños tengan un papá. Porque me ha dado pena a mí. Me ha dado tristeza a mí de esos niños, huérfanos, abandonados por un desgraciado que nunca pensaba en ellos. A mí me ha dado pena. Por eso yo he dado mi nombre a ese niño. A esos niños yo les he dado mi nombre por cuenta de eso nomás. Pero esos niños no son míos. Yo te juro. Yo te juro que esos niños no son míos. Ahora, si vos quieres, créeme. Y si no quieres, depende de vos nomás. Te puedes ir. Ni modo. Pero no soy obligado a asumir lo que no hice. Él se ha negado todo. En sí, ella no es tu mujer. Ella fue. Solo que ella es loca. ¿Y por qué tu celular estaba con ella entonces? Porque ella me ha ido a visitar donde mi trabajo. Ella vive cerca de mi trabajo. Ella ha ido allá a hacerme un escándalo. Y yo le he dicho, ya, llévate mi celular como este. Porque yo le debí una plata. Entonces ella quería porque quería dinero. Y le he dicho, yo no tengo plata ahorita. ¿Le debes cuánto? Le estoy debiendo como unos cinco mil reales. Y por eso le di mi celular. Ahora unos cinco mil nomás le debo. ¿No me podías prestar? ¿Prestarte plata? Sí. Si pudieras prestarme, yo le podía pagar a ella y ella nunca más me va a molestar. Porque con el celular más, yo creo que a unos ocho mil todo bien pagadito. Ya no le voy a deber más nada. En sí. En sí. ¿No me estás mintiendo? No. 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 Los hombres no mentimos. Somos muy sinceros. Puros. Santos. Limpios. Blanquitos de corazón. Así somos los hombres. ¿Estás seguro? Sí. ¿Usted cree o no? Cuando una mujer está enamorada, se vuelve sonsa. Y yo le he emprestado tres mil reales. Del dinero que él necesitaba para pagar a esa mujer. Y segundo él, esa mujer lo dejaría en paz. Sí. Sí. Fue así. En sí. Quería decirte algo. Dime amor. Estoy embarazada de nuevo. Mañana. A las once y diez de la mañana. Hombres santitos. Blanquitos de corazón. Puros. Inocentes. Mañana comenzamos la continuación. Este programa es auspiciado por CMIB. Y el curso de modelaje industrial ya dio inicio. Puedes entrar en contacto con nosotros al número 954002311. CMIB está localizado aquí en Avenida Rancho Pestana 2458. Hacemos el curso de modelaje industrial donde aprendes a hacer vestido, blazer, blusa, polera. Aprendes todo completo con nosotros. Entre en contacto con CMIB que estamos en Bras. Un curso bueno con un profesor espectacular. Este programa es auspiciado por la doctora Leni con el consultorio Odonto Arte Integrada. Estamos en Vila María, Avenida Guillerme Cochin 1911. Estamos en Peña, Avenida Peña da Franza 193. Estamos en Carapicuiba, Estrada do Jatay, número 288. Puedes llamar al número 9, 4117-2905. Entre en contacto con nosotros. Estamos también con nuestros amigos de ópticas La Paz, donde te ofrecemos el descuento de 10% en cada lente que te compres con nosotros. Nuestros lentes vienen con garantía. Hacemos el teste visual. Te damos todo el atendimiento espectacular y la entrega es bien rápida. Ven con nosotros. Junto a ópticas La Paz, que siempre está atendiendo a todos con el mayor cariño del mundo. Entre en contacto con nosotros ya no más. Aquí en la Zúa Coimbra estamos localizados número 95. O puedes llamar a nuestro número de celular, que es el número 9, 4, 5, 7, 6, 11, 11. Ópticas La Paz. Este programa es auspiciado por Gus y Gus. Hacemos el curso allí, no. Hacemos el atendimiento para trámite de documentos primera y segunda vía MERCOSUR. Hacemos trámites temporarios, agendamiento para la Policía Federal, Poupa Tempo. Resolvemos tus problemas de puntajes en tu cartera, como tu licencia de conducir. Hacemos traducción juramentada. Hacemos de todo allí. Residencia MERCOSUR, incluso doble nacionalidad y también naturalización. Hacemos la anulación de las doble partidas. Ven con nosotros. Gus y Gus está localizado aquí en la Costa Valente. Eso mismo, el número 218. Informaciones al 9, 8289-0690. Venga con Máquinas Mari, donde te ofrecemos las máquinas electrónicas. Eso mismo, y son las mejores máquinas electrónicas. Ahora que estamos también con la máquina A5E de Máquinas Mari. Esta máquina es poderosa. Es una de las mejores máquinas que tenemos para ofrecerte. Puedes llamar al número 96726-5895. Estamos localizados en la Zúa Zilda 975. Para más informaciones, puedes llamar a nuestro número de celular, ya. 96726-5895. Damos un descuento oficial y especial a las personas que nos escuchan día a día, eh. Estación Rosa. Estación Rosa. Estación Rosa siempre está con nosotros aquí en la Zúa Coimbra, número 61 Brás. Box A30. O puedes llamar al 982-29-0860. Estamos entregando los uniformes de la Prefectura de São Paulo. Tenemos los mejores uniformes, con los mejores tenis, con las mejores blusas. Ya tenemos moletón, polera, bermuda, todo completito. Llámenos al número 982-29-0860 y entre en contacto con nosotros. Central Latina Inmobiliaria te ofrece casas para alquilar, para vender y mucho más. Central Latina te está ofreciendo también lo que es la locación y la venda de tezenos en Mairiporá. Entra en contacto con nosotros entrando en contacto al número 941-25-1228. Zúa Coimbra 435. TransFest te hace lo que es la área de agentes. ¿Quieres ser un agente de TransFest? ¿Cómo es eso? Te voy a explicar, ya. Nosotros estamos ofreciendo toda la asistencia para aquellos que quieren ser enviadores de dinero. Eso mismo. Vas a ganar un dinero extra. Vas a ganar una comisión en cada giro que hagas. Es solo mandar un mensajito al 944-57-6138. 944-57-6138. Hacemos envíos a Bolivia, a Paraguay, a Perú. Ven con nosotros ahí junto a TransFest. 944-57-6138. Y estamos siempre haciendo ahí lo que es los giros junto con nosotros. Y ven ahí, haga parte de TransFest. Puedes colocar en tu tienda de hilos. Puedes colocar en tu loja, en tu oficina. Hace la prueba. Ven con nosotros y volvete un agente, ¿ok? Estamos con el doctor Luis Díaz en la Zúa Coimbra 435. Hacemos demanda, proceso. Hacemos lo que es acompañamiento a la policía militar, a la policía civil. Llámenos al número 9, 3029-8450. Zúa Coimbra 435. Ya, ven con nosotros junto con el doctor Luis Díaz. Te esperamos siempre de brazos abiertos, bebé, ¿ok? A todos los que están en sintonía, no dejen de estar ahí también con los apoyadores del programa junto a mis amigos de Pais Vehículos. Ya, nosotros tenemos ahí casos a la venda. Compramos tu caso, vendemos tu caso. Ya, ven con nosotros, ¿eh? Estamos aquí en lo que es, lo que es nuestros lugares aquí, en lo que es la Vila María Alta, ¿no? Estamos en la Avenida Concepción. Tenemos Tucson, tenemos Doblo, tenemos Onyx, tenemos Tucson Nuevo, Tucson Tradicional. Todos los casos semi-nuevos que te imagines tenemos acá. Los mejores casos. Ven con nosotros juntos a mis amigos de Pais Vehículos. Ya, ¿dónde estamos? En la Zúa, Avenida Concepción 3128. O puedes llamar al 2243-3000. 2243-3000. Y entras en contacto con nosotros. Manda un mensajito ahorita que te van a atender con cariño y con amor. ¿Está bien? Estamos con Super Arte y te ofrecemos allí en Super Arte todo lo que es la área de uniformes. Estamos en la Zúa Belén número 318. O puedes llamar al 95309-1799. Estampamos tu polera, ya, tu bermuda para tus equipos. Y es completo. Un juego entero de conjuntos ahí completo para ti y para tu familia, ya. Estampamos vasos. Hacemos estampa en esos tomadores de agua. Hacemos eso de ahí también lo que es en poleras. Haciendo estampas para la feriña de la madrugada. Hacemos un buen precio para los feriñeros también. O personalizado. Poleras personalizadas. Hacemos ya. 95309-1799, ya. Bueno, ¿quieres comprarte hilos, bobina, patita? Estamos en la Avenida de Cerelleiras 1069. Puedes llamar al 9-7826-1187, ya. Mis amigos aquí de Casa de Fius en Vila María. Allí en la Avenida de Cerelleiras tenemos hilos de la marca de Sistente, Core Fius. Tenemos bobina, patita, caseteles, pinzas, piquetes, tijeras, agujas. Cara, todo completo allá. Casa de Fius. Casa dos Fius aquí en la Zúa de Cerelleiras 1069. Llame al 9-7826-1187. No dejes de estar con seguro de casos. Lo ovi. Eso mismo. Junto a mi amigo Gabino. Hacemos asistencia 24 horas. Zeboque, hotel, llavero, taxi, cambio de llantas, cambios de serva, casos de serva. Tenemos también lo que es, digamos, te han subado el caso y el caso no apareció. Te devolvemos el valor de la tabela FIPI de tu vehículo completo. Eso mismo. ¿Cómo es bueno tener un seguro? Proteges el valor, el patrimonio que tienes, ¿no? Llame al número 9-6736-6198. Estamos con Embeleze, hermanos. Y en Embeleze tenemos algo muy especial que es lo que es nuestros cursos de Embeleze. Profesores bolivianos, profesores brasileiros, aquí en Embeleze, Vila María. Estamos localizados en la Guillerme Cochin 1760. O puedes llamar al 9-6638-8319. Embeleze hace atendimientos de primera categoría. Siempre atendiendo con mucho cariño y siempre atendiendo con mucho amor. Venga con Embeleze, 9-6638-8319. Estamos con Saber Contabilidad en la Zúa Breser 1167A, subiendo las gradas. O puedes llamar al número 9-468-95968. O señores, vengan con ellos que hacemos abertura de CNPJ, licencia de negocios, registro de empleados, certificado digital, declaración, impuesto de zenta y mucho más. Puedes entrar en contacto con nosotros junto a Saber Contabilidad, donde siempre está atendiendo con mucho cariño, con mucho amor. Y ahora que va a haber impuesto de zenta, haga su impuesto de zenta. No dejes para la última hora. Ya puedes ir haciendo tu declaración, impuesto de zenta y mucho más. A todos los que están en sintonía, no dejen de estar también con los apoyadores del programa junto a Envíos de Dinero, junto a mis amigos de Mandarina. ¿Qué hacen? Hacemos envío de dinero a Bolivia. Hacemos envío de dinero a Paraguay y también a Perú. Puedes enviar con nosotros. ¿Qué tal si envías con nosotros? Es solo mandar un mensajito al 9-1440-1666. Hacemos envíos de dinero. Ven con nosotros. No dejes para la última hora y puedes hacer tu envío de dinero junto con nosotros el día de hoy. Ya. Mandamos un mensajito ahí que te lo enviamos tu dinero a Bolivia cociendo. ¿Tabón, menina? Bueno, papitos. No dejes de estar con el restaurante La Bolivianita, que han hecho un pescado tan delicioso este fin de semana. 9-5-3-0-9-17-99, Zúa Solón 891. Hacemos entrega a domicilio, pero tienes que llamar al 9-5-3-0-9-17-99 para que te atiendan con calidad. Ya. Ya todos los días viernes, sábados y domingos estamos atendiendo en el restaurante La Bolivianita. Entre en contacto con nosotros, papitos. Papitos, este... ¿Qué cosas, no? Mira, chiquitos. Nos vemos en la noche, ya, a partir de las 10 de la noche, digo, 8 de la noche. Estamos en el programa de la live, ya. Y mañana tenemos una invitada especial, ¿no? Que es aquella... ¿Cómo se llama su nombre de ella? ¿No ve esa hermana que canta en portugués boliviana? Creo que de Santa Cruz es ella, ¿no ve? ¡Ya! ¿Cómo se llama ella? ¡Bien! ¡Bien! Me he olvidado. Ahora dice que está confirmado, ¿ya? Va a venir siempre mañana, ¿ya? Mañana va a estar aquí sin falta, dice, ¿ya? Entonces le vamos a recibir aquí en el programa, le vamos a entrevistar. Y ella es la representante oficial ahora de lo que es la Estación Rosa. Todos aquellos que quieren pedir uniformes gratuitos de la prefectura pueden hablar con... Digo, pueden acessar con Estación Rosa, que está siendo, ¿no? Patrocinado juntamente ahí con la Andi... Andi, ¿no? Andi... Quispe, ¿no ve? No, Andi Mamani. ¡Ya! ¿Cómo es su nombre de ella? ¡Ya! 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 Bueno, la cuestión es que mañana va a estar aquí en el programa, ¿ok? Entonces puedes mandar un mensajito ahí, participar el día de mañana ahí junto al programa, ¿ya? Papitos, yo me voy a marchar ahorita. Pórtense bien, no me hagan zenegar. ¡Ya! 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 Y nos chequeamos en la noche hoy día, ¿ya? ¿Ya? Un abrazo de oso. Buenas noches, señores y señores. Nos vamos a marchar en este exacto momento. Se van a cuidar. Se van a portar bien. Y no me van a hacer zenegar porque si no va a haber gays aquí. Va a haber... Va a haber sangre. ¡Ya, papitos! Un abrazo grande. Tengan una excelente noche. ¡Chao, São Paulo! ¡Chao, Brasil! ¡Chao, mi querida Bolivia! ¡Un abrazo, ya! ¡Bye, bye, meninas! ¡Nos marchamos! ¿Quieres comprar tu celular? Entra en contacto con nosotros al número 9 4351 3620. Siempre con celulares. Te estamos entregando un celular en tu casa. Hoy día mismo te podemos entregar todas las versiones de los celulares que tenemos a pronta entrega. Y entregamos en tu casa, ¿eh? Ven con nosotros ahí junto a la entrega de celulares. ¿Tá bueno? Y también hacemos envío a Bolivia. Dinero envío a Perú. ¿Tá bueno? Entra en contacto al número 9 1440 1666. ¡Chao, mamánis! Bye, bye. ¡Ya! ¡Bueno, lo uno! ¡No disser tú! ¡ Arabic맙. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.